La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hoy, no venimos a hacer un distinto conciliador que instale las realidades que nos pensamos. Sabemos que la historia nos ha puesto de malos contrarios. Esa no debería ser la verdad. No es lo que deseamos, no es lo que buscamos. Esa es la realidad en la que estamos instaurados. La de la brutalidad, la de la oposición. Pero todos tenemos un papel histórico. Todos tenemos una posibilidad de cambiar los goles que nos han tocado. Los estudiantes salimos hoy para elegir cambiar el margen de un estudiante terrorista y encimismado. Los estudiantes salimos hoy para definirnos como seres que luchan, como seres que comprenden su mundo, que lo entienden, que aman al otro, que van a defender sus derechos y los delitos del hermano, los de que está al lado. Esta lucha es por nuestra dignidad, de todos y cada uno de los que estamos aquí. Y esta lucha incluye a la policía, que debe considerar fue el parte de su papel. En Cataluco fueron herramientas del sistema, fueron la mano que golpeaba. ¡Atecinos! ¡La mano de inflexiva! Así no debía ser la realidad. Así es, pero tenemos que cambiarla. Ustedes tendrían que comprender que la realidad del pueblo contra el que nos ponen en contra es muy parecida a la suya. ¡Atecinos!